Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Franco y estudio medicina. Hoy vamos a hablar de la embriología del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, el origen embriológico de este aparato va a empezar todo a los 14 días de gestación cuando el embrión tiene forma de disco embrionario, y este va a estar formado por la cavidad amniótica, el amnius, la placa neural del disco embrionario, el saco vitelino y las lantoides. Como consecuencia del plegamiento céfalocaudal y lateral del embrión, una porción del saco vitelino se incorpora a este para formar el intestino primitivo. Bueno, vamos a hablar de las divisiones del tubo digestivo. El intestino primitivo para su estudio va a estar dividido, según la bibliografía que ustedes utilicen, en tres o cuatro partes. El intestino faríngeo, el intestino anterior, el medio y el intestino posterior. Antes de describir a qué edad origen estos intestinos, es importante conocer que el tubo intestinal se haya suspendido de la pared corporal por medio de mesenterios. Estos mesenterios son capas dobles de peritoneo que envuelven a un órgano, y si lo conectan con la pared del cuerpo, se dice que estos órganos son intraperitoneales. Mientras que los que se encuentran descansando en la pared corporal posterior y están recubiertos por peritoneado en su superficie anterior, se los considera retroperitoneales. Un ejemplo de estos dos, sí, como intraperitoneales es el estómago y como retroperitoneales los riñones. Hace la quinta semana, se forman el mesenterio dorsal y el ventral. El mesenterio dorsal es el más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En la región del estómago recibe el nombre de mesogastrio dorsal, en la región del duodeno se lo denomina mesododeno dorsal, en la región del colon mesocolon dorsal y en las haces yayunales e ileales es mesenterio propiamente dicho. Por otro lado, el mesenterio ventral deriva del septum transversum, y existe solamente en la región de la parte terminal del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesenquima del septum transversum, el mesenterio ventral se divide en aumento o epiplón menor y ligamento falciforme. Volviendo con los intestinos, el intestino anterior va a dar origen al esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Comenzaríamos con el esófago. Cuando el embrión tiene 4 semanas aparece el divertículo respiratorio, el cual se separa poco a poco de la porción dorsal del intestino anterior, por medio del tabique tráqueoesofágico. De tal manera que el intestino anterior queda dividido en la porción ventral como primorio respiratorio y la porción dorsal como esófago. En el estómago, en la cuarta semana va a aparecer una dilatación fusiforme del intestino anterior, que durante la siguiente semana se va a modificar apreciablemente tanto su aspecto y su posición. Los cambios de posición del estómago se explican suponiendo que efectúa una rotación de dos ejes. Una rotación longitudinal, donde el estómago rota 90 grados en sentido horario. Acá, en esta rotación, la pared posterior del estómago crece con más rapidez que la anterior, de modo que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, lo cual resulta en la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor. Y la otra es la rotación anteroposterior, en donde la porción caudal se desplaza hacia la derecha y arriba, y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y algo hacia abajo. En el mesogastrio ventral, la rotación del eje longitudinal lo posiciona hacia la derecha, y al mesogastrio dorsal lo tira hacia la izquierda formando la bolsa omental. Cuando se efectúa la rotación anteroposterior del estómago, hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, en donde continuará creciendo formando un saco de doble capa. Este saco va a tener forma de adelantar y se extiende por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado, recibiendo el nombre de aumento mayor. Más adelante, sus capas se van a fusionar y van a formar una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago. Al duodeno lo forman la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de una asa en aspecto de C. Este, ¿no es cierto? Este va a rotar hacia la derecha. Esta rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, va a desplazar este duodeno desde su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Para la formación del hígado y la vesícula biliar, a la mitad de la tercera semana aparece una prominencia de epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior denominada yema hepática. Esta yema va a estar formada por células en rápida proliferación, que van a penetrar en el septum transversum. Mientras estas células siguen introduciéndose, la comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrecha formando el conducto colédoco. Este produce una pequeña evaginación ventral que dará origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. El páncreas se va a formar por dos yemas, una dorsal y otra ventral. Va a estar originada por un revestimiento endodérmico del duodeno. La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, y la pancreática ventral se encuentra en el conducto colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adopta la forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal de manera parecida a como la hace la entrada del conducto colédoco. Finalmente, la yema ventral pasa a situarse justo debajo y por detrás de la yema dorsal. Bueno, ahora vamos a pasar al intestino medio. El intestino medio en un embrión de 5 semanas se lo va a observar suspendido en la pared abdominal. Por un mesenterio corto que se comunica con el saco vitelino, y a este se lo denomina conducto ónfalo mesentérico. En el adulto comienza distal a la desembocadura del conducto colédoco en el duodeno, y finaliza en la unión de los dos tercios proximales del colon transverso con el tercio distal. Acá les marqué bien cómo es. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por la rápida elongación de su intestino y su mesenterio, lo que termina formando el asa intestinal primitiva. El asa va a tener dos ramas, una rama cefálica y una rama caudal. El rápido crecimiento y la expansión del hígado en la sexta semana hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña para contener todas estas asas intestinales, produciendo así que éstas entren en la cavidad extraordinaria a través del cordón umbilical. Esto es lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Coincidiendo con el crecimiento en longitud, el asa intestinal primitiva va a experimentar una rotación sobre un eje formado por la arteria mesenterica superior. Durante la décima semana, las asas intestinales herniadas comienzan a volver a la cavidad abdominal. La posición proximal del yeyuno es la primera parte que vuelve y se sitúa del lado izquierdo y las asas que vuelven más tarde se sitúan nuevamente más y más hacia la derecha. La última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal, ¿no es cierto?, de esta asa intestinal primitiva es la yema secal, que es una pequeña hidratación cónica de la rama caudal del asa intestinal primaria. Y por último, bueno, vamos a hablar del intestino posterior, el cual va a dar origen al tercio avistal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoidio, al recto y la parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca y va a ser el conducto anorectal primitivo, mientras que la lantoides, o la lantoides, o la lantoides, entra en la región anterior formando el seno urogenital primitivo. La cloaca misma es una cavidad revestida de endodermo, cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial. Este límite forma la membrana cloacal. El tabique urorrectal es una capa de mesodermo que separa la región entre la lantoides y el intestino posterior. Antestino, intestino, también me estoy confundiendo. A medida que el embrión crece, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorrectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y crea una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Bueno, y entre estos dos orificios, la punta del tabique urorrectal forma el cuerpo periñal. Bueno, y eso es todo lo que comprendería de forma bien resumida lo que es la embriología del aparato digestivo. Espero que te haya sido de buena ayuda y que te sirva este video. Mando un saludo y éxitos.